Es cada día una aventura, una oportunidad. Es mi manera de vivir la vida. ¿Y qué más da? Sé que no todos los días sale el sol y no todo el mundo piensa. Es cada día una aventura, una oportunidad. Es mi manera de vivir la vida. ¿Y qué más da? Es cada día una aventura, una oportunidad. Es mi manera de vivir la vida. ¿Y qué más da? Sé que no todos los días sale el sol y no todo el mundo piensa. No todo el mundo piensa como yo. Es cada día una aventura, una oportunidad. Es mi manera de vivir la vida. ¿Y qué más da? Es cada día una aventura, una oportunidad. Es mi manera de vivir la vida. ¿Y qué más da? Sé que no todos los días sale el sol y no todo el mundo piensa como yo. Es cada día una aventura, una oportunidad. Es cada día una aventura, una oportunidad. Es mi manera de vivir la vida. ¿Y qué más da? Es cada día una aventura, una oportunidad. Sé que no todos los días sale el sol y no todo el mundo piensa. Es cada día una aventura, una oportunidad. Es mi manera de vivir la vida. Es cada día una aventura, una oportunidad. Es mi manera de vivir la vida. Es cada día una aventura, una oportunidad. Es mi manera de vivir la vida. Es cada día una aventura, una oportunidad. Es cada día una aventura, una oportunidad. Es mi manera de vivir la vida. ¿Y qué más da? Sé que no todos los días sale el sol y no todo el mundo piensa. Es cada día una aventura, una oportunidad. Es mi manera de vivir la vida. ¿Y qué más da? Es cada día una aventura, una oportunidad. Es mi manera de vivir la vida. ¿Y qué más da? Sé que no todos los días sale el sol y no todo el mundo piensa. No todo el mundo piensa como yo. Es todo el mundo piensa. Sí la vida lo piensa que no todo el mundo piensa como tú. Gracias por ver el video